Y una conexión evidente entre la reclamación y la solución. Entendemos que se deben impulsar campañas de concienciación ciudadana. Es muy importante que se aborde de una manera clara lo que no se ha abordado en todos los años anteriores. Es decir, no recordamos cuándo se hizo la última campaña de sensibilización en el Ayuntamiento de Madrid para hacer que la gente cuide su ciudad, que la quiera, que la cuide con cariño. Pero eso evidentemente no es suficiente. Es decir, necesitamos medidas concretas que palíen la situación en la que nos encontramos. Si hacemos el resumen central de toda esta situación y decimos con claridad, como decíamos al principio, que la situación no ha mejorado, es decir, que estamos igual que hace 15 meses, lo que tenemos es a un gobierno municipal que está siendo incapaz de resolver un problema que ya era grave hace 15 meses. Por lo tanto, entre las distintas propuestas que hacemos, está la creación de mesas de seguimiento y control de los contratos integrales de limpieza. Nosotros entendemos que desde los foros locales o desde la creación de mesas en los barrios donde los datos que anunciaba la alcaldesa antes de ayer de los inspectores municipales se contrasten con la opinión vecinal, nos puede dar suficientes pruebas, suficientes evidencias como para poder perseguir el incumplimiento reiterado de estos contratos. ¿Entendemos?